Hola a todos y todas, este es un nuevo video que les traigo una técnica que se llama montado en gel y lo primero que voy a hacer es trabajar la uña en gel una base transparente, toda la uña desde la cama de la uña hasta el tip lo voy a realizar en escultural voy a hacer esta vez una uña cuadrada un poco angosta en la punta, pero no demasiado y después esta base la curo después de que ya está hecha, realizada en lámpara por 3 minutos después de retirada la forma voy a limpiar los excesos de gel y voy a limar la superficie, los bordes a quitar excesos como de costumbre este es el primer paso antes de, como preparado, antes de colocar la decoración siguiente esta es una decoración muy particular después que está totalmente limpia la uña sin polvos voy a colocar una capa muy fina y ligera de gel rosa French para darle un look un poquito natural en el fondo que no se vea tan transparente y curo en lámpara por un minuto mientras se está curando la uña la capa de gel que hemos puesto voy a hacer patrones con un gel de color sólido, rosita en este caso en la forma voy a hacer patrones de diferentes maneras nada simétrico figuras, cualquier tipo de figuras y voy a hacer pétalos en blanco también así como pueden ver aquí como especie de botitas y curo por 4 minutos ahora después que la saco la mano la uña o la mano de práctica en este caso de la lámpara voy a ayudarme con la pinza voy a retirarlos muy cuidadosamente los pedacitos de las formas que quiero no hay que ponerlas todas yo en este caso pues voy a tomar dos nada más y las voy a posicionar sobre la uña dando la forma que desee aquí ya he colocado una segunda y voy a colocar entonces ahora los pétalos voy a formar una flor con tres pétalos y los voy a colocar en una esquina aquí va el último como si fuera una margarita entonces con el gel de color amarillo voy a tomar una gota solo una pequeña gota y voy a colocar en el centro no mucho después de aplicada esta gota voy a tomar glitter en color plateado y voy a ponerle unos cuantos glitters para que se vea un destello entonces con el mismo glitter plateado voy a darle luz a este diseño en diferentes lugares de la uña donde ha quedado transparente allí pueden ver que estoy colocando en la punta coloco en los costados y voy a colocar también en la base de la uña entonces pueden utilizar las combinaciones de colores los glitter que deseen esto simplemente es una idea y es la manera que yo lo hago ya pues los colores y los diseños ya es a gusto de la persona que vaya a hacerse las uñas o de la cliente en caso de que lo vayan a hacer para otra persona aquí en este paso ya nada más es encapsular como de costumbre toda la uña la encapsulo a manera de circulitos voy arrastrando el gel hasta llevarlo a toda la uña siempre cuidando la bombatura o la pancita de la uña para que tenga un aspecto mucho más natural reforzando siempre en los puntos de estrés curo en lámpara por 3 minutos después de esto limpio la uña y limo para darle forma y quitar algún exceso que haya quedado en la superficie de la lima con una lima 180 y después paso el buffer para eliminar ralladuras de la lima ya solamente por último es poner una capa de top coat y curar en lámpara nuevamente por 3 minutos este es el resultado final aquí les muestro la uña por debajo para que vean que a pesar de lo encapsulado pues no está gruesa espero que se pueda apreciar bien allí la uña no queda gruesa y es un diseño diferente entonces muchas gracias por mirar el video por visitar el canal espero que les haya gustado gracias muchas 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 gracias